Si, acabo de pasar el festival hace como dos semanas mano Yo coño, yo creo que digo medio algo de eso Un avión es bien grande esta buena Ok, te vas a sentar En el punteo de tres te voy a dejar y la mano derecha aquí detrás Una, dos y tres Good Stand up You don't have to step on top of the crate You're pretty tall Ok Ok